noticias de caldas, noticias de caldas, noticias de caldas, la información más importante de Manizales y el departamento de las últimas horas, los hechos, las entrevistas, los reportajes, y los personajes están en noticias de caldas, noticias de caldas, noticias de caldas. Cordial, bienvenida, gracias por permitirnos acompañarlos a esta hora, en el horario del almuerzo, como siempre, a través de noticias de colombia, noticias de caldas, horario doce del mediodía, una de la tarde, de lunes a viernes, en noventa y siete punto dos FM radio. Saludamos a esta hora a todos nuestros oyentes en los diferentes municipios del departamento, veintisiete municipios que se conectan, unos a través de la señal de radio, otros en triple W punto angular estéreo punto com, tal como lo hacen los oyentes en Colombia y en el mundo que a esta hora nos escuchan. Hoy es viernes tres de mayo del año dos mil veinticuatro. Esta es nuestra emisión de noticias número cincuenta y cinco. Estamos preparados para entregarles a ustedes la información desde fuentes oficiales con voces oficiales. Saludamos a todos los profesionales del volante, a las amas de casa, a los vigilantes, a los conductores de taxi, de buseta, de buses, de colectivos que a esta hora nos sintonizan, mil y mil gracias. A los que están trabajando en las panaderías, en los restaurantes, en cafeterías, gracias por la sintonía. Nos vamos de inmediato con los titulares para nuestra emisión de noticias de hoy. Avanza en Manizales la modernización de los semáforos, los están cambiando todos. Gobierno de Caldas avanza en gestiones con el Ministerio de Educación para garantizar los recursos del PAE en el segundo semestre de este año. La unidad de gestión de riesgo la UJR de Manizales presentó el plan de contingencia para la primera temporada de lluvias, que está a punto de iniciar. Territorial de Salud lidera operativos de control en la vía pública para garantizar la calidad de los alimentos. Varios decomisos han realizado en Neira y Villa María. Capturados tres presuntos dinamizadores de tráfico de estupefacientes en el corregimiento de Arauca, Palestina. Estos datos y otros más se los vamos a entregar en nuestra emisión de noticias. Les agradecemos enormemente la sintonía. Nos vamos de inmediato al desarrollo. ¿Cuántas veces abres la puerta de la nevera o la dejas abierta? Entre más veces se abre, hay más gasto de energía porque la nevera debe bajar la temperatura del aire caliente que entra. Por eso, cuando cocines, saca de una sola vez todos los alimentos de la nevera. Cada kilovatio cuenta. Nos acompañan los datos económicos. El precio de referencia para la carga de café, 125 kilogramos, en ciudades como Manizales, Pereira, Chinchina, para el día de hoy está en un millón quinientos sesenta y ocho mil trescientos setenta y cinco pesos. Ahora nos vamos hacia el dólar. ¿Cómo se mueve esta moneda extranjera en el territorio? Al momento de hoy lo tenemos hacia la baja. Tres mil ochocientos dieciocho pesos es el valor del dólar en Colombia frente al día anterior. Tenemos que decir que bajó cero punto cuarenta y cinco pesos, lo que representa un descenso de cero punto cero uno por ciento en esta fecha. El precio en las casas de cambio ustedes pueden comprar el dólar en tres mil setecientos cuarenta y se lo van a vender en tres mil ocho ciento cincuenta. Datos económicos importantes que escuchamos siempre en Angular Estéreo. Comínca, es verdad que van a quitar la mesada tres, con eso de me referma a la persona, pues esta mañana se lo escucha el panadero, sí, eso mismo y en redes sociales. Disculpe por favor, que me ve, la reforma pensional no va a quitar la mesada tres, la mesada tres se mantiene. Lo que busca la reforma es garantizar el derecho universal a la pensión. Hasta luego. Conozca toda la verdad de la reforma pensional en www.mintrabajo.gov.com. Con la reforma pensional ya, aguanta pensionarse. Más información en 97.2 FM, Angular Estéreo. Muy pronto se iniciará el Festival Internacional de Imagen que regresa en la vigésima tercera versión del 6 al 12 de mayo en Manizales y Bogotá. Estarán presentes entonces Carolina Salguero Mejía, coordinadora del evento desde la Universidad de Caldas, en el lanzamiento, en la presentación de este evento. Los acompañará Felipe César Londoño, coordinador general, Darío Arenas, líder de innovación de proyectos de la Universidad de Caldas. Este lanzamiento importante al cual los estamos invitando a ustedes también porque es el evento de la imagen, Festival Internacional de Imagen. Es uno de los eventos internacionales que más personas recibe durante su programación en la ciudad y, por supuesto, regresa con actividades gratuitas abiertas al público como exhibiciones, conciertos de paisajes, sonoros, muestra de mediarte y cine digital, entre otros más. Este es un lanzamiento importante con el evento del 6 al 12 de mayo. Invita a la Universidad de Caldas. Los esperan a ustedes el lunes 6 de mayo a las 9 de la mañana, Café Cultural, piso 3. Esto es en el Centro Universitario Rogelio Salmona. Todo preparado entonces para este festival de imagen. Pero hay una invitación muy importante que nos ha llegado desde el canal de Colombia, desde el canal institucional, hablamos de RTBC, donde nos dicen que Holman Morris, el gerente del sistema de medios públicos, anuncia la alianza a partir de hoy, que sostendrá RTBC y la División Mayor del Fútbol Colombiano, con la cual la Di Mayor cede los derechos de transmisión radial a Radio Nacional de Colombia, que cuenta con presencia en todas las regiones del país, por medio de sus 68 frecuencias de AM y FM, entre las que están incluidas las emisoras de La Paz. Hay que decir que el lanzamiento de este hecho importante de RTBC es histórico y será el día sábado 4 de mayo a las 7 de la noche con el partido entre Junior Millonarios en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Primera vez que la radio pública, medios públicos de Colombia, transmiten fútbol profesional y lo van a hacer a través de sus redes, de sus canales de FM y AM, desde la RTBC, RTBC Radio, exactamente es donde estará este importante evento. Durante esa jornada ustedes van a poder escuchar los goles, los comentarios y todo lo correspondiente desde RTBC. Una invitación para los medios, para todas las personas que visitan mucho también la Radio Nacional de Colombia. En el día de hoy se está celebrando la libertad de prensa, hoy 3 de mayo, esa que a veces es tan golpeada que a veces algunos pretenden manosearla, manipularla y que hoy por hoy pues está en un conflicto tremendo. En Colombia sí que tenemos un conflicto en la libertad de prensa, en la información. Hoy se celebra esta fecha importante del Día Mundial de la Libertad de la Prensa con periodismo libre y esencial para proteger los derechos humanos en todo el mundo. Hoy siempre se apoya con valentía a los periodistas que arriesgan la vida para contar historias y también para defender la verdad. Esta fecha se celebra hoy, importante, y nosotros nos acogemos a ella. Siempre desde la verdad, con fuentes oficiales, con voces oficiales y, eso sí, voy a dejarlo muy claro, siempre haciendo la guerra a los desinformadores. No me interesa quien sea, le haremos la guerra siempre, porque no vamos a permitir que desinformen a nadie en nuestro país. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad. Noticias, la información que usted necesita, está en la radio. Más información en 97.2 FM, Angular Estéreo. Ustedes recuerdan que ayer les comenté de la captura de seis policías, seis uniformados de la policía en el departamento, en Caldas. Esos seis policías fueron capturados ayer. Recuerden ustedes que les comenté que los uniformados deberán enfrentar cargos penales por omitir su deber como funcionarios públicos y faltar a la ética policial. Ese fue el comunicado que nos llegó ayer. En el mismo sentido, a nivel disciplinario, se dio una apertura para esos policías uniformados, en Caldas, a un proceso para determinar con claridad todas las circunstancias que enmarcan la conducta de los uniformados señalados. ¿Qué pasó después de ese comunicado? Pues les tengo información. Sucede que fueron capturados seis policías por presunto homicidio de un detenido en Chinchina, Caldas. Esto es bien grave, es delicado. Este caso lo hablamos nosotros el año pasado aquí en Noticias de Caldas. Miembros del CTI de la Fiscalía capturaron en la mañana de ayer jueves a seis uniformados de la policía de Chinchina. Los vinculan con este caso que nosotros les contamos a ustedes en diciembre. Los están vinculando con el supuesto homicidio de Keiber José Rico Morael, ocurrido el 23 de diciembre del año pasado, cuando se encontraba detenido en el calabozo de la estación del municipio. La víctima murió en el hospital de San Marcos. Los capturados son un subteniente, un intendente, un subintendente y cuatro patrulleros. Uno de ellos está en España y debía presentarse ayer a laborar. Lo señalan entonces de los delitos de tortura agravada, de homicidio agravado. El caso los lleva la Fiscalía Cuarta, especializada de Manizales, también una Fiscalía especializada de Justicia Penal Militar y la Policial, que también está investigando estos hechos importantes. Ayer nos llegó un comunicado, nosotros lo leímos, les hablamos sobre los seis policías detenidos y esta es la información ya clara que tenemos sobre este caso presentado en Chinchiná. Nosotros hablamos mucho de esta noticia el año anterior, el 23 de diciembre, que ocurrieron estos hechos lamentables en un calabozo donde estaba detenido este hombre en Chinchiná. Muere finalmente en el hospital de San Marcos. El nombre del oxiso es Keiber José Rico Morales. Vamos a esperar porque esta investigación ya tiene varios puntos que se están derivando de la captura. El CTI investiga con la Fiscalía, la Policía también lo realiza y, aparte de eso, lo que tiene que ver con la Justicia Penal Militar. Todos están integrados en esta investigación hacia esos seis pertenecientes uniformados de la policía en Caldas, en Chinchiná exactamente, que ya están capturados en manos de la justicia. Vamos a esperar a ver cómo avanza este proceso. ¿Qué pasa? ¿Cómo se esclarece la muerte de Keiber José Rico Morales de Chinchiná? Estaremos muy pendientes para contarles a ustedes el desarrollo y cómo se desenlaza finalmente esta información. Se lo vamos a contar en Noticias de Caldas. Noticias de Caldas A esta hora, la noticia como usted la quiere escuchar en 97.2 FM. Recuerden que ustedes van a encontrar toda la información en www.angularestereo.com nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentran como Angular Estéreo, denle un me gusta y síganos en Twitter, también en nuestra fanpage como angularestereo.soloéxitos, allí estamos en la fanpage. La presidencia de la República hace poco ha enviado un comunicado donde reitera cero tolerancia con los hechos de corrupción. Eso lo estamos viviendo ahora con la UNGRD, que tiene en problemas a varios funcionarios. Algunos están siendo denunciados, por otro que participó también en esa parte de la corrupción. O sea, un corrupto que participó en la red de corrupción con la UNGRD está denunciando, está entregando nombres de varias personas. ¿Qué tan cierto es todo lo que está entregando este hombre en nombres y en contactos? No lo sabemos. Tendrá que pasar mucho tiempo para que las investigaciones avancen. Ahora solamente son conjeturas. Lo cierto es que, en consonancia con la convicción de que nadie puede estar por encima de la ley, el gobierno del presidente Gustavo Petro Rego anunció una serie de medidas que tienen el objetivo de identificar, documentar, enfrentar cualquier indicio de corrupción para posteriormente facilitar la actuación independiente y efectiva de la Fiscalía General de la Nación. El gobierno nacional tiene como una de sus prioridades combatir la corrupción en todas las formas. Por esta razón, el presidente Gustavo Petro ordenó la formación de una mesa técnica de coordinación encargada específicamente de articular acciones destinadas a documentar casos de uso indebido de los recursos públicos, como lo sucedido con los carrotanques que compró la UNGRD que se tenían destinados para llevar agua hacia la Guajira, a las personas más necesitadas de la Guajira y donde se descubre finalmente que hubo un mal manejo de esos recursos. Robo, hubo corrupción en esa compra y en todo el manejo. Este equipo de alto nivel está y estará precedido por una dependencia especializada y contará con la participación de la Presidencia de la República la Secretaría de Transparencia, la Agencia Nacional de Defensa Judicial y un grupo de auditores externos especializados en la materia. Dicen desde la Presidencia de la República que la mesa técnica establecerá una estrecha colaboración con la Embajada de los Estados Unidos en Colombia para fortalecer también la cooperación internacional en el intercambio de información. Esta alianza se enfocará especialmente en la identificación de capitales internacionales derivados de actos de corrupción. El gobierno también ha solicitado la colaboración de otros órganos de control como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República que acompañarán la iniciativa para garantizar la independencia y competencia, supervisión de control de actuaciones gubernamentales. Además, debemos decir que la Agencia Nacional de Defensa Judicial desempeñará también un papel fundamental desde su competencia, presentando toda la colaboración que requiera la Fiscalía General en Colombia. Esta es una mesa técnica ya conformada. El esfuerzo conjunto representa un paso significativo para combatir los actos de corrupción en Colombia. El presidente Gustavo Petro Rego ha reafirmado su compromiso de continuar trabajando incansablemente para fortalecer la transparencia y la integridad en la gestión pública en aras del bienestar y del proceso de Colombia por un buen rumbo y, sobre todo, sin corrupción. Se combate entonces la corrupción desde la Presidencia de la República. Noticias judicial que nos lleva hacia el municipio de Risaralda, Caldas. Capturaron a un hombre que tenía en su poder un arma de fuego, estupefacientes, durante un registro personal realizado sobre la vía principal en la vereda La Trinidad, vía que comunica al municipio de Risaralda con el corregimiento de Arauca, Palestina. El hombre tiene 34 años, fue requerido por uniformados para practicarle un registro personal, encontrándose entonces, en su poder 29 dosis de bazuco, 503 gramos de marihuana y un arma tipo Changón calibre 16 con dos cartuchos de ese mismo calibre. Esta captura, los detalles nos los cuenta la coronel Liliana Andrea Jiménez Falla, que es la comandante de policía del departamento. En Risaralda, unidades del nuevo modelo del servicio de policía, orientado a las personas y los territorios, capturaron a un presunto dinamizador del tráfico de drogas en esta... Su captura se dio en la vía principal de la vereda de la Trinidad, luego de que fuera requerido por uniformados para practicarle un registro personal. Durante un control, se le encontraron en su posesión 29 dosis de bazuco, 503 gramos de marihuana y un arma de fuego ilegal. El indiciado fue presentado ante autoridad judicial competente, donde enfrentará cargos de tráfico de drogas y porte ilegal de armas de fuego. Se investiga si esta persona hace parte de un grupo delincuencial. Estas acciones demuestran el compromiso del nuevo modelo del servicio de policía en proteger a la comunidad y combatir la delincuencia. Se hace un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier actividad ilícita para mantener la seguridad de todos. A las líneas contra el crimen 314-358-7212, 316-480-7875 o al número único de la patrulla de vigilancia, se garantiza absoluta reserva. Hace poco, el defensor del pueblo, Carlos Camargo Asís entregó unas cifras escandalosas por vulneración del derecho a la salud. Los colombianos presentaron cerca de 198.000 tutelas durante el año 2023 por una no muy buena asistencia, una no muy buena respuesta de parte de las EPS hacia la salud de los colombianos. La nueva EPS fue la aseguradora que más tutelas obtuvo, 27,37% de las acciones. Le siguen allí en tutelas, en denuncias, Sanitas con 10,0.1, Sura EPS con 9, Sabia Salud con 8,8 y Asmed Salud con 7,68% en tutelas de las personas que asistan a recibir la salud en esas EPS. ¿Por qué? Porque no están siendo atendidos, no tienen una respuesta rápida en estos sistemas de salud de EPS en Colombia. Por cada 10.000 afiliados, Sabia Salud fue la aseguradora con el indicador más alto entre todas las que hemos leído. Al registrar 85 tutelas, le siguieron entonces a Asmed Salud, que tiene 68, Confavoriente con 57, Servicio Occidental de Salud con 50 y EMSANAR con 46 tutelas. Esta es una denuncia que se realiza desde la Defensoría del Pueblo con el defensor Carlos Camargo Asís. Lo escuchamos a él con el detalle de lo estudiado de este resultado, que es parte de una investigación realizada. Emitimos el informe de tutelas por vulneración del derecho fundamental a la salud durante el 2023. De las más de 633.000 tutelas interpuestas por los colombianos en el país, cerca de 198.000 tutelas correspondieron a servicios relacionados con la salud, siendo la tercera cifra más alta desde que ese mecanismo de protección fue instaurado en la Constitución del 91. La salud es uno de los derechos más vulnerados en Colombia. Es la segunda razón por la que se presentan acciones de tutelas y la principal causa de quejas en la Defensoría del Pueblo, lo que nos debe llevar a una reflexión sobre la necesidad de ajustar el sistema de salud. Pero ese ajuste debe ser el resultado de un gran pacto que involucre a todos los sectores. Resulta clave decir que durante el 2023 las tutelas que más se presentaron fue la de prestación en servicios de salud, tratamientos integrales y medicamentos. Sabia Salud fue la aseguradora con el indicador más alto al registrar 85 tutelas por cada 10.000 afiliados. Le siguieron a Medsalud con 68, Conforiente con 57, Servicio Occidental de Salud con 50 y Ensanar con 46. A propósito del preocupante panorama, presentamos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá la obra La tutela y los derechos a la salud y a la seguridad social en el 2022 y socializamos el informe del 2023. En este trabajo que hoy evidenciamos, damos a conocer cómo la tutela trabaja de la mano con nuestra misión constitucional de orientar e instruir a los habitantes del territorio colombiano en el ejercicio y la defensa de sus derechos. Esta semana, con la presencia del gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, todo el gabinete departamental, los diputados de Caldas, se llevó a cabo la instalación del segundo periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea del Departamento. María Isabel Gaviria Calderón es la presidenta de la corporación, indicó ella que sin lugar a dudas este es el periodo más importante de la vigencia del año 2024. ¿Saben por qué es tan importante? Porque se va a estudiar nada más y nada menos en la Asamblea el proyecto de ordenanza del plan de desarrollo que es el proyecto más importante que se pueda estar estudiando este año en la Asamblea. Todos son muy importantes pero este es el más destacado, el plan de desarrollo departamental. Este va a tener diferentes discusiones, se va a ir también a los municipios y ellos estarán presentes en cada municipio para poder hablar con los caldenses. Otros proyectos más hacen parte de esa agenda importante. María Isabel Gaviria es la presidenta de la Asamblea y la escuchamos a esta hora en Noticias de Caldas. Sin lugar a dudas es el periodo tal vez más importante de este año porque vamos a darle trámite al proyecto de ordenanza del plan de desarrollo. Esto va a tener diferentes discusiones, vamos a ir a los municipios, así que ¿cuánto tiempo dura? nos vamos a gastar todo el mes en este desarrollo porque además el 30 de mayo por ley tiene que estar aprobado el plan de desarrollo, así que nos vamos a ir hasta el 30 de mayo porque las discusiones son amplias, las plenarias van a ser amplias porque pues esto tiene largo y ancho porque son cuatro años donde el gobernador nos va a decir esto es lo que quiero hacer durante este periodo. Nosotros podemos tener a espera cuando el gobierno nos cita ellos pueden incluir otros proyectos en este evento está el de libertad religiosa que es muy importante para nosotros como partido Mira y también está un proyecto de Salamina el municipio de Salamina uno de nuestros municipios emblemáticos así que hay que darle trámite y muy probablemente el gobierno traiga algunos otros proyectos y simplemente cambiarán el decreto. Lo que esperamos es que en este mes de mayo nosotros podamos elegir Contralor y le digamos al departamento de Caldas ustedes ya tienen un Contralor en posesión. Nos autorizaron elegir Contralor en el decreto nosotros aspiramos a que ya con el levantamiento de la última medida que tenemos de la tutela lo podamos hacer la asamblea siempre ha estado dispuesta a elegir el Contralor pero son los entes judiciales entendiéndolo porque todos tenemos derecho a apelar y a hacer lo que queremos hacer así que son los entes judiciales quienes no lo han permitido y nosotros seguimos siendo respetuosos de la ley de la norma y de lo que nos manden. Presentación de experiencia de trabajos de investigación de consultoría a través de las ponencias son algunos de los temas que se van a estudiar del 20 al 24 de mayo del año 2024 en la tercera conferencia interamericana sobre reducción de riesgo de desastres y adaptación de cambio climático que se va a llevar a cabo en la ciudad de Manizales. Esto tiene evaluación de conocimiento de riesgo también se va a hablar de gobernanza riesgo ordenamiento territorial pero no van a dejar aparte lo que tiene que ver con ingeniería para la reducción de riesgo gestión ambiental el cambio climático que es tan importante que muchos se burlan cuando alguien habla del cambio climático pero es lo que estamos viviendo y se va a oír con mucha más fuerza si no le ponemos cuidado rápidamente. Manizales por ejemplo es reconocida por ser un ejemplo de resiliencia debido a que se integra con la gestión de riesgo de desastres en los procesos de desarrollo territorial también comunitario y sectorial. En la actualidad tenemos que decir que cuenta con uno de los sistemas de monitoreo de riesgo más completos del país para los escenarios de movimientos de masa inundaciones avenidas torrenciales también de sismos erupción volcánica con más de mil obras de mitigación y riesgo con la incorporación de la gestión de riesgo en diferentes instrumentos de planificación territorial. Manizales siempre se está preparando y ahora se prepara para la tercera conferencia interamericana sobre reducción de riesgo y desastre de adaptación de cambio climático que se llevará a cabo en la capital del departamento de Caldas. Todo preparado entonces porque se estará realizando del 21 al 24 de mayo la invitación importante la hace a esta hora el director de la unidad de la UGR de la UGR Unidad de Gestión de Riesgo Diego Armando Rivera de la ciudad de Manizales. Una buena noticia para los manizaleños Manizales siendo reconocida como uno de los principales referentes a nivel nacional internacional en la gestión de riesgo desastres será el punto de encuentro para la tercera conferencia interamericana en gestión de riesgo de desastres que se llevará a cabo del 21 al 24 de mayo del presente año. En este encuentro tendremos los principales referentes a nivel nacional internacional en gestión de riesgo de desastres como Alan Label Andrew Maskey Omar Darío Cardona y por supuesto todos los integrantes que hacemos parte del sistema municipal de gestión de riesgo donde todas las acciones que ha realizado el municipio de Manizales en función de los procesos de conocimiento reducción y manejo serán visibilizados a través de esta plataforma con el propósito de que las demás entidades de orden nacional e internacional recojan estas experiencias exitosas que ha implementado el municipio de Manizales con el propósito de garantizar un modelo de desarrollo seguro para los manizaleños este espacio busca precisamente no solo que Manizales sea reconocida sino que las demás regiones de Latinoamérica el Caribe demás países que hacen parte de Naciones Unidas y de la Oficina para la Reducción de Riesgo de Desastres pues incorpore todos estos elementos que ha implementado el municipio de Manizales con el propósito de afianzar un modelo de desarrollo seguro que beneficie a la comunidad y tenemos noticias de Argos de este tema que tanto se ha hablado también en este año en Colombia y es que finalmente Argos cede todas las tierras que había adquirido en Montes de María para el beneficio de los campesinos y esa sí es una gran noticia el presidente Gustavo Petro anunció un hito en la historia de Montes de María y fue la decisión de la empresa Argos de ceder todas las tierras que había adquirido en esa zona para el beneficio de los campesinos en el marco del programa de reforma agraria que está impulsando el propio gobierno nacional esta medida anunciada durante la ceremonia de entrega de municipios en el Carmen de Bolívar y la subregión de Montes de María como libres de sospecha de contaminación por minas antipersonal marca entonces un punto de inflexión en la lucha con la justicia agraria en esa región el presidente Petro enfatizó ayer la importancia de la decisión aunque señaló que su impacto debe ser evaluado con mucha cautela reconoció que la entrega de las tierras es solo el primer paso y que es crucial garantizar que éstas sean utilizadas de manera productiva y no sean objeto de usurpación esta preocupación refleja el compromiso del gobierno nacional con el desarrollo sostenible de Montes de María y con la protección de los derechos de los campesinos que han sido históricamente marginados y desplazados por el conflicto armado en nuestro país es una muy buena noticia esta que entregó el presidente ayer sobre entrega de cantidades de tierras que van a ir destinadas a los campesinos sobre todo a los que han sido desplazados por la violencia el pulso entre el gobierno y el grupo Argos que se había intensificado entre agosto del año 2023 alcanzó un punto crucial con ese anuncio ayer por el propio presidente se baja un poco entonces la tensión entre Argos y el gobierno nacional finalmente las tierras irán y estarán en manos de quienes saben darle muy buen uso los campesinos de Colombia que ahora tienen un compromiso grande con el gobierno es que esas tierras pues tienen que ser cultivadas con papa con maíz con arroz arveja bueno con cualquier cantidad de productos que se puedan cultivar en esas tierras importantes que entrega Argos el grupo Argos y ese es el compromiso que está exigiendo también el gobierno nacional Pobreza desigualdad inexistencia justicia social principales problemáticas que obstaculizan el derecho de la educación de los menores de edad en las zonas rurales el mayor porcentaje de inconformidades basado en la ofensoría del pueblo en un trabajo hecho por los funcionarios de varios departamentos del país se debe al abandono y a la precariedad de los que están con las infraestructuras de centros educativos y con el escaso o nulo mantenimiento de vehículos utilizados para el transporte escolar de los niños niñas y una cobertura completa de la alimentación escolar en el servicio PAI la garantía plena de la educación en los corregimientos veredas y sitios apartados de las cabareceras municipales requiere el concurso colectivo de las administraciones que se involucran tanto a nivel nacional departamental municipal y en el llamado pues lo hace directamente Carlos Camargo Asís que es el representante el defensor del pueblo en Colombia el derecho a la educación en corregimientos veredas y sitios apartados de los cascos urbanos requiere compromisos y esfuerzos de las administraciones que involucran los niveles nacional departamental y municipal un empeño decidido sin ambajes desde la defensoría del pueblo en cabeza de nuestra delegada para los derechos económicos sociales y culturales elaboramos un estudio en perspectiva de derechos humanos para establecer el nivel de garantía del derecho a la educación de niñas niños y adolescentes en la ruralidad de Rizaralda Sucre Guainía Chocó Baupés Nariño y Bogotá del total de entrevistas realizadas en las instituciones educativas visitadas el 84.93% manifestó inconformidades por el estado de abandono y precariedad de las instalaciones educativas y su dotación seguido del escaso o nulo mantenimiento de los vehículos utilizados para el transporte escolar con un 38.35% y problemas con la cobertura de la alimentación escolar pues no es completa con un 36.98% por esta razón hacemos un llamado a los gobiernos municipales departamentales y nacional a trabajar articuladamente para hacer frente a las problemáticas de que obstaculizan el ejercicio del derecho a la educación de niñas niños y adolescentes en los campos de Colombia se está trabajando con muchísima fuerza en la ciudad de Manizales por el cambio de semáforos modernizar los semáforos que ya están un poco viejos no muy vetustos pero si ya tienen un gran tiempo en la ciudad lo cierto es que la nueva modernización está haciendo unos cambios impresionantes ya el conductor puede observar mientras que espera el cambio puede observar cuántos minutos faltan o cuántos segundos faltan para que cambie el semáforo también lo puede hacer el peatón es un gran servicio que se está prestando con esta nueva modernización desde mediados de febrero en la presente vigencia de la administración municipal anunció la modernización de 16 puntos semafóricos para este año al día van ya 21 de ellos en cambios los nuevos dispositivos cuentan con contador lo que permite entonces un mejor entorno en decisiones por parte de conductores y continuar también sumando esfuerzos para garantizar la seguridad vial en manizales a la cual están trabajando mucho este año la ubicación están pues por ejemplo hay dos dispositivos en la avenida santander a la altura de plaza 51 en ambas direcciones dos más en la avenida santander a la altura del sector de las palmas en ambas direcciones un dispositivo en la avenida paralela en el ses hospital de caldas y así otros más que se están ubicando en diferentes puntos de la ciudad de manizales poco a poco se moderniza y el secretario de movilidad Eiber Fernando Alonso Moreno nos cuenta cómo están avanzando la administración municipal le está cumpliendo manizales se ha comprometido a modernizar 16 semáforos en este primer periodo y hoy ya tenemos modernizados 21 los cuales contribuirán de manera efectiva a la movilización de todos los ciudadanos por todas las vías de la ciudad se está preparando ya la alcaldía de la ciudad de manizales con la UGR con todos los organismos para poder recibir la temporada de lluvias en la ciudad es más en todo el departamento esta primera temporada de lluvias tiene ya a la UGR trabajando en un plan de contingencia para poderla enfrentar la articulación de entidades es clave para contrarrestar las posibles emergencias que se puedan provocar en la temporada de lluvia en un plan de contingencia moderno técnico que está buscando posicionar a la ciudad frente a los instrumentos de planificación de otras ciudades que siguen esta misma estrategia de plan aquí se está trabajando mucho desde la administración municipal que ha citado hace poco un consejo extraordinario de gestión de riesgo donde presentó la estrategia del plan de contingencia que permite coordinar de una manera rápida y oportuna la tensión de eventual emergencia que pueda presentarse debido a la temporada de lluvias que cada vez sube más la intensidad y es que el frío impresionante y la lluvia en Manizales ha sido la constante toda esta semana no hemos tenido cambio alguno así que la lluvia está siendo de las suyas se está acercando y seguramente se va a quedar un buen tiempo con nosotros recuerden en casos de lluvia usted debe evitar las inundaciones hay que mirar muy bien los caños mire los registros por donde se evacúa también el agua las alcantarillas tener todo revisado para evitar entonces problemas algunos y si usted ve que en las calles los desagües las alcantarillas tienen problemas de taponamiento tiene que llamar debe usted llamar a las autoridades correspondientes para que le presten la ayuda correspondiente vamos a escuchar al director de la unidad de gestión de riesgo Diego Armando Rivera a esta hora en Noticias de Caltas se convocó consejo extraordinario de gestión de riesgo de desastres con el propósito de adoptar el plan de contingencia frente a la actual temporada de lluvias que se vive en el municipio de Manizales en ese orden de ideas el presente instrumento de planificación retoma todo lo concerniente a la identificación de los escenarios de riesgo que se puedan presentar en el municipio de Manizales asociados por movimientos más inundaciones avenidas torrenciales vendavales y tormentas eléctricas en los diferentes sectores de la ciudad y es a partir de allí donde se establece todo un proceso de articulación con las comunidades las entidades públicas privadas empresas prestadas de servicio público organismos de socorro con el propósito de implementar las medidas de reducción pertinentes asociadas a evitar que se materialicen estas condiciones de riesgo sin embargo es importante tener en cuenta que Manizales cuenta con más de 1.035 horas de mitigación de riesgo y también por supuesto contamos con un sistema de monitoreo permanente en el cual el tiempo real se identifica el acumulado de lluvias en los últimos 25 días esto se realiza en tiempo real actualmente hay cuatro estaciones en nivel de alerta amarillo que han superado los 200 milímetros que son la de los Alcázar el hospital de Caldas y ruta 30 en el cual se ha identificado un acumulado de lluvias superior a 200 milímetros y eso lo que quiere decir es que tenemos que prepararnos para poder atender los diferentes eventos que se puedan presentar en la ciudad sin embargo puede ser claridad la comunidad que contamos con más de 1.035 horas de mitigación de riesgo el cuerpo oficial de bomberos con todas las entidades operativas secretaría de infraestructura continuamos realizando monitoreo permanente sobre las laderas en las diferentes en las diferentes zonas del municipio de Manizales durante las 24 horas en el día en la noche y también seguimiento al comportamiento permanente de los drenajes quebrada del guamo quebrada de Manizales olivares entre otros con el propósito de garantizar los procesos es así que es a partir de ese instrumento de planificación en el cual vamos a abordar las diferentes acciones en términos de prepararnos frente a la actual temporada de lluvias estas notas musicales nos llevan a nota judicial de qué se trata se la vamos a contar nos vamos directo nuevamente al corregimiento de Arauca en Palestina la colina iluminada y qué fue lo que sucedió en Arauca en la colina iluminada fueron capturados tres presuntos dinamizadores del tráfico de estupefacientes en este corregimiento se le cierra entonces la distribución de drogas y se regresa a la comunidad la tranquilidad otra vez después de un meticuloso trabajo investigativo que concluyó con seguimientos entrevistas un equipo de uniformados de la policía se desplazó al corregimiento de Arauca en Palestina para ejecutar las diligencias en un inmueble ubicado en el sector de las colinas y otro más en la jurisdicción de Anserma los cuales eran utilizados para el almacenamiento y distribución de estupefacientes como resultado se capturaron tres individuos con edades comprendidas entre los 41 y 49 años naturales de Caloto, Cauca según las investigaciones esas personas al parecer eran los encargados de transportar de surtir con estupefacientes los expendios del corregimiento de Arauca y los sectores aledaños sustancias que eran traídas entonces desde el departamento del Cauca toda la investigación los hechos cómo se desarrolló y qué pasó con estos hombres capturados en Arauca nos lo cuenta la coronel Liliana Andrea Jiménez Falle Falla comandante de la policía de Caldas el departamento de policía Caldas a través de sus seccionales de investigación criminal y de inteligencia llevaron a cabo una exitosa operación contra el tráfico de estupefacientes en el corregimiento de Arauca donde se logra la captura de tres personas las cuales serían las responsables de almacenar y distribuir drogas en los municipios aledaños y por supuesto en el corregimiento de Arauca tras un exhaustivo trabajo de investigación se logró materializar cuatro diligencias de registro de allanamiento en los inmuebles que eran utilizados para el almacenamiento de estos estupefacientes como resultado de ellos podemos dar a conocer una importante cantidad de elementos probatorios y de evidencia física tales como 85 kilogramos de marihuana 1.368 gramos de bazuco 1.203 gramos de clorhidrato de cocaína sustancias que fueron halladas de manera oculta en barriles de cartón forrados en plástico y cinta adhesiva esto con el fin de tratar de ocultar rastros de estos elementos en los controles realizados por las autoridades los capturados son naturales de caloto cauca y serían presuntamente los encargados de comprar en el departamento de cauca estos estupefacientes trasladarlos al corregimiento de arauca para posteriormente ser distribuidos en diferentes municipios de nuestro departamento los indiciados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la fiscalía general de la nación y en este momento después de realizar las correspondientes audiencias estas tres personas están cobijadas con medida de aseguramiento en centro carcelario finalmente es importante continuar generando esta invitación a todos los ciudadanos para que de manera conjunta con la policía nacional y demás autoridades puedan denunciar cualquier hecho delictivo a las líneas contra el crimen 314-358-1272 o al 316-480-7875 asimismo a los números únicos de las patrullas de vigilancia garantizamos absoluta reserva de la información que nos suministren garantizar la alimentación escolar de casi 59 mil estudiantes de Caldas es una prioridad para el gobierno del departamento así lo ha dicho el propio gobernador Henry Gutiérrez Ángel por eso mediante la Secretaría de Educación ya se está gestionando ante el gobierno nacional los recursos para la operación del programa de alimentación escolar PAE en el segundo semestre de este año el gobernador se refiere y nos habla sobre este tema del PAE sobre cómo se está trabajando con el gobierno nacional para asegurar todo lo que tiene que ver con la alimentación de los estudiantes en este periodo que se acerca escuchemos a Henry Gutiérrez Ángel gobernador de Caldas volvimos a hablar con nuestros alcaldes ellos 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 sus secretarios de educación en cada municipio son nuestros vigilantes del PAE nosotros hacemos énfasis en que fue una licitación limpia que estuvo bien asignado que hay tres empresas seis con seis integrantes dos cada una de ellas que están realizando llevando a cabo el PAE en las cuatro zonas del departamento del departamento de Caldas insistimos calidad 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 los alcaldes sus secretarios de educación son las personas encargadas de vigilar que eso suceda nosotros lo estamos haciendo a motivo propio pero ellos también deberían deben hacerlo la calidad del PAE es indispensable y lógicamente pedidos de algunos de los alcaldes para que estos operadores del PAE le compren a su gente local que se está organizando para poder tener acceso a esas compras ese es uno de los programas banderas de este gobierno y vamos a llevarlo para adelante el secretario de educación Luis Herney Vargas Barrera resaltó que ante la unidad de alimentos para aprender del ministerio de educación de Colombia se hizo solicitud por cerca de 16 mil millones de pesos que se sumarán a una bolsa común en los municipios por un total de 2 mil 300 millones y otro por recursos propios de la gobernación en los cuales se está trabajando en este momento escuchemos entonces al secretario de educación del departamento Luis Herney Vargas en Noticias de Caltas para el programa de alimentación escolar estamos trabajando ante la UAPA con una solicitud de 16 mil millones de pesos para poder culminar este año también trabajamos con los alcaldes en una solicitud que les vamos a realizar de una bolsa común donde esperamos recaudar cerca de 2 mil 300 millones de pesos estamos trabajando cada día para garantizar el plan de alimentación escolar atentos con esta información que nos llega desde la dirección territorial de salud de Caldas en actividades conjuntas entre la dirección territorial de salud de Caldas la policía de carabineros las administraciones municipales se está llevando a cabo operativos en las vías públicas de ingreso a esos municipios con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria en los vehículos que están transportando alimentos y asegurando así entonces la calidad de los productos que llegan a los consumidores finales uno de los problemas identificados durante toda la investigación y estos operativos es el deterioro prematuro de algunos alimentos incluso antes de llegar a la fecha de vencimiento se están deteriorando ¿a qué se debe? ¿por qué sucede? eso nos lo va a explicar William Andrés Vargas Ospina que es el referente de alimentos de bebidas de la dirección territorial de Caldas y nos cuenta también sobre intervenciones realizadas hace pocos días realizadas por ejemplo en el municipio de Viterbo en Neira Villa María donde se han tomado medidas ante condiciones inadecuadas de transporte de alimentos en esos municipios por ejemplo en Neira se suspendió el transporte de quesos sin cadena de frío en un vehículo tipo Jeep en Villa María se decomisaron alrededor de 74 kilogramos de vísceras transportadas en condiciones inadecuadas y así otros casos más nos los cuenta a esta hora el funcionario de la Dirección Territorial de Salud La Dirección Territorial de Salud de Caldas en articulación con la Policía de Carabineros y con las diferentes administraciones municipales se encuentra haciendo operativos en las vías públicas de ingreso a los municipios con el fin de identificar en los vehículos de transporte de alimentos que se esté cumpliendo con la normatividad sanitaria y se asegure la calidad de los productos ¿qué pasa? hay ocasiones en que la gente compra productos se los lleva para sus casas pues en tiendas de supermercados y en su casa se deterioran antes de tiempo es decir los destapan sin estar vencidos y ya están dañados eso se puede deber en ocasiones a fallas en las condiciones de transporte de los alimentos sobre todo de aquellos que requieren cadena de frío puede suceder que el que transporta la carne los derivados cárnicos los derivados lácteos pues apague el termoquín en la vía y esto altera la cadena de frío en días anteriores hemos realizado operativos en el municipio de Viterbo en Neira y en Villamaría donde se han tomado tres medidas sanitarias de suspensión de actividades en Viterbo dos en Neira y dos en Villamaría a vehículos de transporte de alimentos esto por condiciones inadecuadas en Neira por transporte de quesos sin cadena de frío se realizó suspensión de actividades de transporte a un vehículo tipo Jeep y en Villamaría se decomisó alrededor de 74 kilogramos de vísceras por transportarlas sin condiciones inadecuadas hay que tener presente para los compradores de los productos y los vendedores exigir las condiciones de transporte exigir cadena de frío para lo que requiere frío exigir que el vehículo lo que transporta los alimentos cuenten con conceptos sanitarios ya sea por la Secretaría de Salud de Manizales o por la Dirección Territorial de Salud de Caldas como les digo esto afecta tanto la calidad como la inocuidad de los productos ejemplo en Viterbo la carne que se decomisó pues no tenía guía de transporte lo que podría ser que dicha carne fuera sacrificada en el monte no en una planta de beneficio autorizada que garantice las condiciones en Villamaría porque se transportaba al mismo tiempo vísceras con canales de cerdo y las vísceras estaban en bolsas dispuestas directamente sobre el piso o sea afectación a la inocuidad de los productos también la suspensión de actividades en el jeep porque un jeep no reúne las condiciones adecuadas para el transporte de alimentos de alimentos esta emisión de noticias la encontrarán en minutos en nuestras redes sociales en la fanpage de Angular Estéreo Angular Estéreo punto solo éxitos en la fanpage también en nuestro Twitter arroba Angular Estéreo dale un me gusta y síguenos y estamos a esta hora en vivo y en directo y en pocos minutos a través del canal aparecerá también nuestra emisión de noticias en YouTube búsquenos en YouTube como Angular Estéreo ahí van a obtener ustedes toda la información también en www.angularestéreo.com noticia final la sección de apelación de la jurisdicción especial para la paz jeep ha decidido rechazar por improcedente la tutela que presentó la procuradora general de la nación Margarita Cabello que buscaba invalidar el sometimiento integral de Salvatore Mancuso el ex paramilitar ante ese tribunal los magistrados consideran que la competencia para decidir sobre este asunto recae en la corte constitucional y no en la jeep o en la justicia de paz fue rechazada entonces la tutela de Margarita Cabello la procuradora hay muchas personas que no quieren que Mancuso hable que diga las verdades muchos colombianos están desesperados para que Mancuso hable diga la verdad y conocer todos los hechos macabros de este país gracias por su compañía un buen fin de semana no mezcle gasolina con alcohol entregue las llaves deje la moto deje el carro respete la vida de los demás respete también su vida hay que tener consideración muchas personas quieren llegar sanamente libremente y sin problemas a sus hogares no mezcle gasolina y alcohol en la gerencia Oscar Eduardo Montechica en la dirección quienes habla Juan Pablo Solio Ramírez una buena tarde no se vayan aquí la programación continúa con más información con más información ¡Gracias!